Roba pasajeros a bordo de transporte público Gracias a las consignas de monitoreo implementadas a través de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, el 29 de noviembre del 2015, el Centro de Control y Comando C2 Centro captó a dos individuos en actitud sospechosa sobre la calle Pino de la colonia Atlampa. Dando seguimiento, se observó que uno de ellos hizo la parada a un microbus de la Ruta 22 y ambos sujetos abordaron la unidad. Personal de monitoreo observó un movimiento inusual al interior del mismo, por lo que se coordinaron con personal en campo quienes de inmediato arribaron al lugar. La unidad de policía dio alcance al microbus que continuaba en marcha. Los individuos, al precatarse de la situación, bajaron de manera apresurada para darse a la fuga con dirección al norte. Personal de monitoreo implementó un cerco virtual y gracias a la perfecta coordinación entre personal de monitoreo y personal en campo, en un tiempo menor a seis minutos, reportaron la detención de los individuos. Los detenidos junto con las víctimas y los objetos recuperados fueron trasladados al Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa correspondiente.